Tu Hipoteca Fácil participará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid. Para conocer más acerca de este importante evento inmobiliario, del momento que vive el mercado en nuestro país, el momento inmobiliario de México, me acompaña en el estudio Fernando Sotojai, director general de Tu Hipoteca Fácil. Hola, Fernando. Charly, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cuándo es este salón? Empieza pasado mañana. Pasado mañana. ¿Tú te vas hoy a Madrid? Yo voy mañana en la mañana temprano a Madrid. Y la idea de este salón es, por primera vez, participar como un grupo de empresas en los que vamos a promover México, en los que vamos a dar las buenas noticias de lo que es el mercado inmobiliario mexicano, de que se han hecho las cosas bien, a pesar de las malas noticias de algunas empresas públicas. En realidad, el mercado mexicano inmobiliario es un mercado sólido. Es un mercado sólido porque tiene una dinámica particular que está sustentada estrictamente en demanda. Es creíble. Cuando llegues a España, mañana vuelas en Iberia, me imagino, a las 12 del día. Es correcto. Cuando llegues a España te van a decir, no, pues se deshizo el mercado inmobiliario de la vivienda en México, ¿no? Mira, afortunadamente no se deshizo. Lo que hubo son tres empresas que están en problemas. Así es. Y al final del día hay más de 500 otras empresas que están en el sector con diferentes tamaños, que están desarrollando cosas muy importantes. Y esa es la noticia que tenemos que transmitir. Tenemos que transmitir que a México es un país sólido, con un paupérrimo crecimiento hoy en día, debido a las malas medidas fiscales que se han tomado, en mi opinión. Pero son corregibles. Y las reformas que vienen en camino son reformas que si corregimos estos errores que se han cometido, pues México es un país que tiene un crecimiento muy importante y se van a seguir fortaleciendo las clases medias. Esa es una gran, 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 gran noticia que tenemos que transmitir. ¿Qué harías tú para resolver el estancamiento de México? Preguntamos eso hoy aquí en el financiero. ¿Cómo reactivaría usted? Lo primero que le haría al presidente es que escuche lo que le estamos diciendo a todos los empresarios. La medida de la reforma fiscal fue un fracaso rotundo. No se ha recaudado lo que se requería, ha generado una desconfianza espantosa, ha puesto un freno muy relevante al tema de la inversión en sectores muy importantes. Eso es lo primero que yo haría. Y lo segundo es algo que yo les he venido diciendo, y tú y yo hemos estado platicando esto a lo largo de los años. La administración del presidente tiene un regalo ahí enfrente de él, que es reestructurar todos los créditos hipotecarios en UDIs o salarios mínimos a pesos. Todos los créditos de Infonavit, por ejemplo, están en salarios mínimos. Si tú reestructuras esos créditos, les bajas la mensualidad, 400 pesos mensuales, Charlie... Y los pones en pesos. Los pones en pesos. Les haces una reestructura, una quita, porque se han apreciado artificialmente esos créditos. Para el Infonavit es una apreciación artificial. ¿Por qué? Porque su valor se ha incrementado en función del incremento de la inflación, en este caso a través del salario mínimo. Si tú haces una pequeña reestructura de 400 pesos por crédito, generas más de 20 mil millones de pesos de consumo inmediato. CIMA. CIMA. Es el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid y es un evento que por primera vez los mexicanos participamos activamente. Ah, por primera vez. Sí, por primera vez. Es una forma muy importante. Antes había el Mexican Housing Day, que ahora no. Tristemente se canceló el Mexican Housing Day de febrero, que realmente es una decisión inadecuada. Esperemos que se retome el año que entra, porque es una manera de promover México. Es una manera de promover la economía de México. Es una manera de promover el sector en México, que es un sector muy rentable. Es un sector que tiene una demanda real, en donde no estamos viendo booms inmobiliarios. Tú has leído lo que está pasando en Inglaterra, que están realmente aterrados porque hay un boom inmobiliario muy importante. Hay una apreciación descomunal de la vivienda en Inglaterra. Y eso es un factor muy claro para generar una crisis.